El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. En los aeróbicos, al parque Céspedes. Y en deportes, el fisicoculturismo se prepara para lo mejor de sus cultores en campeonato a realizarse el 26 de septiembre. Ajedrez, lucha y tenis de mesa con balances positivos en los juegos departamentales. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Buenas tardes para todos, bienvenidos a SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. La mejor manera de darse cuenta de lo que está sucediendo en el centro y norte del valle. En menos de doce horas, dos homicidios se registraron el pasado lunes en Tuluá. El primero de ellos en horas de la tarde en el barrio Portales del Río. Y el segundo hacia las ocho y media de la noche en el barrio municipal. En la calle décima con carrera 22-SAN, el sector conocido como el Callejón Los Garfios, vía pública, fue asesinado Carlos Humberto Pineda Pineda, de 25 años, nacido en Tuluá, con discapacidad auditiva, quien según el reporte de la policía recibió una herida a la altura de la cabeza, una herida en el hombro derecho, una herida en la mano derecha y una herida en la pierna derecha, ocasionadas con arma de fuego calibre sin especificar. El hombre fue trasladado en ambulancia a una clínica de la ciudad, donde minutos más tarde falleció. Según la información de la ciudadanía, el agresor era un sujeto que se movilizaba a pie, vestido de buzo y pantaloneta roja. Las autoridades investigan los móviles de este asesinato, el número 86, en lo que va ocurrido el 2015 en Tuluá. Y precisamente el comandante del segundo distrito de policía se refirió a los hechos de sangre registrados el día anterior. El comandante del segundo distrito de policía se refirió a la captura realizada pocos minutos después del hecho de sangre registrada en el barrio Portales de Río Paila, presentado el mediodía del lunes anterior. La patrulla del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes que se encontraba por este sector fue alertada por la comunidad, acuden al sitio donde estaban ocurriendo estos hechos e inmediatamente observan cómo estaba siendo agredido Jairo Alfonso por otra persona. El agresor al observar la presencia de la patrulla policial en compañía de otro realizan unos disparos en contra de la humanidad de los policías, hay un intercambio de disparos e inmediatamente se inicia una persecución, la cual termina en la cancha de fútbol de los bloques de San Luis Tuluá donde logran dar captura a Jesús Antonio Acosta Arbeláez. Al detenido, las autoridades le decomisaron un arma de fuego y una motocicleta y fue trasladado a un centro asistencial porque resultó herido tras ese enfrentamiento con la policía. De otro lado, en la noche del mismo lunes se registró un hecho de sangre en el barrio municipal. Esta persona fue alcanzada a trasladar hasta la clínica San Francisco, donde cuando recibía atención médica infortunadamente perdió la vida. El personal de la policía llegó allí, atendió el caso, se tiene informaciones de un ciudadano, un sujeto que vestía una pantaloneta roja y una camisa azul quien al parecer fue quien le realizó estos disparos en contra de la humanidad del señor Carlos Humberto Pineda. De acuerdo con el coronel Cerna, este año el índice de criminalidad ha subido en comparación con el año anterior. Tenemos 85 muertos frente a 82 muertos del año inmediatamente anterior. 15 personas fueron capturadas por la policía mediante diferentes operativos. La mayoría fueron detenidos por estupefacientes. El trabajo realizado por el personal de vigilancia por cuadrantes y la policía judicial arrojó como resultado la captura de 15 personas por diferentes delitos. Es de destacar que 10 de ellas fue por el delito de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes. Asimismo, un hombre de 25 años fue capturado por el delito de violencia en contra del servidor público y daños en bien ajeno con circunstancias de agravación. En el barrio Rojas tuvimos un procedimiento policial donde una patrulla se acercó a hacer un procedimiento de requisa y allí pues las personas que se encontraban saltaron en contra del personal uniformado, agredieron a un uniformado a quien lo lesionaron en un tobillo, producto de un lanzamiento de un ladrillo y uno de los vehículos en uno de sus bómperes. Hubo la necesidad de reaccionar y apoyar esta patrulla y de capturar al señor que responde al nombre de Jonathan Yair Jiménez López. Dentro de los operativos, las autoridades verificaron celulares como parte de las acciones y estrategias para combatir el hurto de móviles. Se verificaron aproximadamente 774 equipos móviles celulares para verificar su propiedad y si no estaban reportados en las centrales de bases de datos. La Policía Valle continúa las capturas de presuntos homicidas a lo largo y ancho del departamento. El llamado es para que la comunidad continúe denunciando. Diferentes operativos han arrojado resultados positivos en la captura de presuntos sicarios involucrados en homicidios en varios municipios del departamento. En el municipio de Buga fueron capturados alias César y alias Oscar, de 20 y 21 años, quienes se movilizaban en una motocicleta portando un arma de fuego. Los presuntos delincuentes al parecer iban a realizar un hecho criminal en el municipio de Buga. En otros municipios, como en el municipio de Buga, se captura a dos individuos con un porte ilegal de armas, los cuales al parecer iban a cometer un sicariato. Ya le habían reformado los números a las placas, lo habían cubierto con cinta y minutos antes se habían hurtado celulares a dos ciudadanos en este municipio. En otro procedimiento, en el corregimiento de Puente Tierra, en el municipio de Yotoco, se logró la captura de alias Luis, de 35 años, a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 largo y una pistola subametralladora. En el municipio de Yotoco se captura a un individuo quien llevaba en una caleta, en una moto, una subametralladora Ingram y un revólver, precisamente alias Luis, iba a llevar este armamento hacia el municipio de Buga, entregarlo a bandas delincuenciales dedicadas al sicariato. En el municipio de Cerrito, un operativo conjunto entre la SIGIN y la Policía, adscrita al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se logró dar con la captura de alias Patiño. Las más de 72 capturas que hace el fin de semana la Policía Nacional, sorprende cómo dentro de esas capturas hay 10 por sicariato, especialmente gente comprometida en estos hechos de criminalidad, de sangre. Los casos de resaltar están dados en la captura de alias Patiño, jefe de una banda delincuencial denominada La Octava, en Cerrito Valle, quien es el responsable de haber llegado el fin de semana en horas de la madrugada y haber disparado indiscriminadamente contra un grupo de personas que se encontraban departiendo en el parque principal del municipio. La Policía Reitera ha llamado a la comunidad vallecaucana para que denuncie y confíe en las autoridades. La Policía Ambiental en Tuluá atendió una emergencia en la que se vio involucrado un equino que no pudo soportar un dolor estomacal y quedó tendido en plena vía. En video aficionado quedó registrado el momento en el que el equino se tiende sobre la vía. De inmediato la comunidad llamó a la Policía Ambiental, quien se hizo presente. El caballo iba enganchado a una carretilla sin carga y fue atendido por un veterinario, quien solicitó medicamentos para aliviar el dolor del jumento. Pues de pronto por cansancio, de pronto por deshidratación, mala alimentación, entonces pues ya habrá que esperar el dictamen del médico veterinario. Se va a realizar la incautación del equino según la ley 84 del 89, se va a dejar a disposición de la Secretaría de Salud mediante un informe y pues ya ellos tomarán las determinaciones del caso. El propietario del equino recibirá las amonestaciones correspondientes a la ley 84 del 89, que pueden ser entre 50 y 100 mil pesos. Y esperen después de comerciales aquí en CNS Noticias, la cancelación de un programa de aeróbicos y rumbaterapia, que la comunidad solicita que se continúe en Tuluá. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. Danzarte era un programa de aeróbicos y rumbaterapia que se dictaba en la plazoleta a la orilla del río a la altura del parque Céspedes y sin ninguna explicación fue cancelado. La comunidad pide que se lo devuelva. Danzarte se dictaba los domingos en horas de la mañana y lo hacían niños, grandes y personas de la tercera edad. Hace dos meses que las quitaron de ese programa y lo único que piden es que vuelva a ser retomado. Veníamos seis años trabajando con la comunidad turubeña. Danzarte es una función de danza, rumba moderna y por cloroterapia. Y pues lastimosamente la alcaldía y el fondo mixto decidieron acabar con este proyecto sin darnos ninguna explicación. Ustedes no sabemos qué pasó. A esas clases asistían alrededor de 50 a 60 personas. Entonces, ¿qué pasó? Nos dejaron sin la recreación los domingos. Aquí venimos a la herradura con otros profesores. ¿Pero qué pasó con danzarte? ¿Dónde está danzarte? Ese grupo de personas recolectaron firmas para solicitar que les devuelvan ese programa. Tenemos recolectadas 300 firmas para poder reanudar el proyecto de danzarte, pero por el momento no se ha dado. La comunidad espera que les sea devuelto este hábito de recreación y deporte que se realizaba a los fines de semana. Y 60 obras fueron aprobadas para una vía terciaria en la vereda Las Vegas, corregimiento de Puerto Frazada, zona rural de Tuluá. Con estos trabajos se beneficiarán 16 familias. Dirigirme a la Secretaría de Horas Públicas y al señor alcalde, ya que gracias a que nos aprobaron 60 horas para una vía terciaria de 16 familias que estaban necesitadas y tenían un inconveniente con unas curvas que habían quedado muy cerradas, ya nos enviaron el bulldozer la semana pasada, lo cual públicamente le agradezco mucho al ingeniero Felipe, al señor alcalde por escuchar el llamado de este servidor. Hace por lo menos cinco meses que el presidente de la vereda Las Vegas, zona rural de Tuluá, había solicitado la maquinaria para la realización de los trabajos en la vía ante la administración municipal. Inclusive se consiguió un permiso para un desvío y entonces va a ser mucho más benéfico para la comunidad. De acuerdo con el líder, con esta obra, la vía quedó totalmente habilitada en la parte alta de la vereda. La superintendente de Servicios Públicos entregó diagnóstico para sacar de la crisis a Encartago, en el que se plantearon tres opciones. La superintendente Patricia Duque Cruz lideró el encuentro en el que se presentó el resultado del diagnóstico de Encartago y las alternativas de solución empresarial que fueron presentados ante la Junta Consultiva que acompaña el proceso de intervención de la entidad. El resultado de la consultoría integral sobre la situación y proyección futura de la empresa contratada por el Fondo Empresarial de las Superservicios con una banca de inversión. Hoy hemos venido a socializar los resultados de la banca de inversión. Quiero dejar claro a través de los medios de comunicación no es una decisión tomada por la superintendencia. Que quede clarísimo, aquí no hay decisiones tomadas todavía, por eso socializamos con la banca de la cual forman parte la organización sindical, la Cámara de Comercio, las autoridades eclesiásticas, el señor alcalde municipal como autoridad responsable y garante de la prestación de los servicios públicos, no solo en Encartago sino en el país. Cada uno de los mandatarios locales son los garantes de la prestación. Entonces hemos venido a socializar los resultados que va enfocado a tres opciones que nosotros socializamos hoy, hemos propuesto constituir unas mesas de trabajo con los miembros de la Junta Consultiva, obviamente abierto a quien más quiera porque están las veedurías municipales también, se creó una página donde vamos nosotros a recibir a través de un correo electrónico la retroalimentación de lo que consideren que eso no es. Fueron tres las opciones planteadas por los superservicios para sacar de la crisis a Encartago. La primera es la capitalización de la empresa. ¿Por qué? Todos sabemos que en el momento de entrar a intervenir, si la superintendencia supiera que encuentran el fondo y las dificultades que tuvimos nosotros para conocer realmente la situación real, impidió que pudiéramos avanzar muchísimo más con soluciones estructurales. Entonces lo primero es la capitalización de una empresa con una crisis financiera, de verdad que todos lo conocemos y sabemos que es así. La empresa ha logrado sostenerse el día a día después de que nosotros con recursos del fondo empresarial pusimos al día las obligaciones con los empleados porque traían un rezago en los pagos de obligaciones con ellos alrededor de 1.600 millones. Hemos permitido o ha permitido de verdad que los ingresos de la empresa den para el sostenimiento diario, aparte de un cupo que tenemos aprobado por 4.000 millones para sostener o cubrir de pronto una posibilidad de una amenaza nuevamente de una limitación del suministro de energía, lo tenemos ahí preaprobado sin que sea usado por la empresa todavía. Es como un amparo que le estamos brindando en Cartago. Entonces la capitalización es la primera opción. Una segunda opción que ofrece la Superintendencia de Servicios Públicos es la separación de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado. Tendo en cuenta que la empresa es una empresa multiservicios, entonces se plantea esa opción, todos han manifestado que no les parece que sea la más oportuna. Y la tercera es la de un operador especializado que se haría a través de un concurso público. Son las tres opciones puestas sobre la mesa el día de hoy. Les quiero dejar claro nuevamente y lo reitero, no es una decisión tomada, son los resultados de la banca de inversión, por eso lo abrimos a discusión. La superintendente afirmó además que la intención es no liquidar las empresas municipales de la ciudad. Quiero darle un parte de tranquilidad a los empleados y a los ciudadanos de Cartago, como lo he dicho en otras oportunidades. El destino me puso desafortunadamente o afortunadamente como cartagüeña a tener que intervenir en Cartago. Lo dije desde un principio, no es mi interés liquidar un patrimonio de los ciudadanos cartagüeños. Buscamos la mejor solución en busca de una salida en el menor tiempo posible. En su visita a Cartago, la superintendente Patricia Duque inspeccionó directamente la percepción y grado de satisfacción de los usuarios sobre la prestación de los servicios públicos en diferentes barrios de la ciudad. Por su parte, los integrantes de los sindicatos no avalaron las opciones entregadas por la superintendencia de servicios públicos. Uno es que uno sale preocupado con la prestación que hace la superintendencia de servicios públicos, porque de alguna manera ya llevamos más de 12 años luchando para que esta empresa no vaya a ser entregada a un sector privado o no vaya a ser tampoco liquidada. Y uno observa que lo que la empresa, lo que presenta la super es como dos o tres formas de generar la empresa. Una de ellas es que ella plantea escindir el acueducto y el catariclado de la energía, o sea, crear dos empresas. Y la otra figura es que de pronto entregaran como en un consorcio de arrendamiento a privados, como el ejemplo que pasa hoy en Cartagena y en Palmira, que la empresa se la entregaron a unos españoles y le prolongaron el arrendamiento por 14 años más. Entonces, lo que observa es que las dos figuras son malas para la comunidad cartagüeña. Sintra Emdes además exige el respeto por los derechos de los trabajadores y que en Cartago siga siendo pública y manejada por el municipio. Entonces, como conclusión, nosotros pensamos que la figura de decisión no es la mejor salida, porque tenemos ejemplos a nivel nacional como los que vivimos en EPM Medellín y en UNE, que hace exactamente ocho años la descindieron de EPM a UNE y en el 2012 se la han entregado a los privados que es la empresa Milicón. Y cuando una empresa lo coge a los privados no va a haber plan social con la comunidad. Entonces, creemos que hay que seguir llamando a la comunidad, que defendamos la empresa de Cartago, la municipal de Cartago, como una empresa pública y que haya una inversión social con la comunidad, eso es lo que plantea el sindicato de Sintra Entes. Por su parte, el presidente del sindicato de Em Cartago manifestó que estas opciones deben ser analizadas con lupa, pues una de ellas, la capitalización, podría apuntar a una privatización de la entidad. Sí, eso va direccionado a ese punto, en parte nosotros no estamos de acuerdo de eso, nosotros como organización sindical haremos o presentaremos nuestra propuesta y la daremos a consideración. Nosotros de todos modos hemos sido consecuentes de que desde la intervención hemos sido partícipes de cualquier solución y esperamos que nuestra participación sea decisiva en esa toma de decisiones. En el marco de la octava Semana de los Derechos Humanos en la UCEBA, este miércoles 16 de septiembre se realizará un foro académico, al cual fueron invitados los candidatos a la alcaldía de Tuluá. Este miércoles, a partir de las 9 de la mañana en el Coliseo Cubierto, Carlos María Lozano de la UCEBA se llevará a cabo el foro académico, un evento contemplado en el marco de la octava Semana de los Derechos Humanos. Este se llama foro Propuestas de Programa de Gobierno y de Acciones de Derechos Humanos para la Construcción de Paz en nuestro municipio. Este es el título del foro que se ha realizado, que ha organizado la UCEBA. A este foro fueron invitados los candidatos a la alcaldía de Tuluá, quienes tendrán la posibilidad de plantear sus propuestas de gobierno, especialmente las que buscan hacer respetar los derechos humanos. Para que participen de este foro muy desde el punto de vista académico, muy enfocado al tema de derechos humanos, de cómo va a ser o cuáles son sus propuestas, enfocadas desde su plan de gobierno en el tema de derechos humanos al municipio de Tuluá. La comunidad académica asistirá a este foro, al que también está invitada la ciudadanía en general, que desee participar realizando preguntas por escrito, pues no se permitirán los cuestionamientos orales con el fin de evitar inconvenientes y que el foro no se vaya a salir de la temática de derechos humanos. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con mucha más información en CNS Noticias. Y continuamos con más información aquí en CNS Noticias. El candidato a la alcaldía, Gustavo Adolfo Vélez Román, recibió el respaldo de amigos y simpatizantes del aspirante al consejo, Claudia Arango. Con un acto especial realizado en la sede de campaña del candidato a la alcaldía, los amigos de la aspirante al consejo por el Partido Liberal, Claudia Arango, brindaron su respaldo a Gustavo Vélez. El apoyo que le estamos brindando es, todos los amigos que tenemos nosotros, toda la organización, estamos volcados por la campaña del doctor Gustavo Vélez. Porque nosotros estamos cansados de apoyar a gente que realmente a Tuluá no le ha servido para nada. Creemos en él, creemos en el cambio. El cambio es con Gustavo Vélez. Porque es una persona que ha sido transparente y siempre se dirige a la gente con humildad, que es lo principal de cada ser humano. Por su parte, el candidato a la alcaldía explicó la importancia de esta nueva adhesión y manifestó que van a trabajar en conjunto para el beneficio del municipio. Es un apoyo muy valioso, un apoyo importantísimo porque son sus líderes, son sus directivos, es gente que hace parte de esa organización que nos está manifestando un respaldo total en la campaña de la alcaldía de Tuluá. Es una organización fuerte, de gente muy trabajadora, de gente que está haciendo una labor política en pro de que logremos el triunfo en las elecciones a la alcaldía y al consejo y que podamos hacer las cosas bien por nuestro municipio y por nuestra gente. El aspirante al primer cargo dijo que cada vez son más las organizaciones políticas, grupos sociales, dirigentes y empresarios que se suman a su campaña, lo que representa un voto de confianza y apoyo a su candidatura. El candidato a la alcaldía, Gustavo Adolfo Vélez Román, en su tradicional caseo, estuvo en la zona occidental de Tuluá. Desde sus casas, los habitantes de los barrios Chiminangos y Prado del Norte salían a recibir al candidato Gustavo Vélez. Volver a caminar nuevamente con la gente, volver a saludar, creo que estamos haciendo de manera intensa, haciendo un trabajo gigantesco, con la voluntad de Dios que todo va a ser muy bien. En sus recorridos por los diferentes sectores de la ciudad, Gustavo Vélez ha podido conocer de primera mano la problemática que la comunidad tuluña presenta. La gente lo que está planteando son problemas de inseguridad, la gente está hablando de problemas de generación de empleo, de movilidad, mejoramiento y mantenimiento de las vías. Y ese es un tema general, ese es un tema que se viene tocando en casi todos los barrios y en casi todos los sectores del municipio. Los habitantes del sector occidental mostraron su agrado y manifestaron su apoyo al candidato Gustavo Vélez. Ese es el cambio, la verdad yo lo vengo apoyando desde las campañas anteriores. Ese es el cambio, necesitamos un cambio radical ya. El candidato a la alcaldía de Tuluá, Martín Incapié, realizó un recorrido por el barrio Marandúa, en el cual dialogó con sus habitantes y les recordó su programa de gobierno. El aspirante a la alcaldía, Martín Incapié, visitó cada una de las viviendas del barrio Marandúa con el fin de dialogar y escuchar a los habitantes de este sector, al tiempo que les comentaba sobre su propuesta de gobierno para Tuluá. Con todo mi equipo de trabajo, visitando la comunidad, visitando cada uno de los hogares y con una respuesta muy positiva frente a esta propuesta, porque aquí no estamos saludando solamente, estamos proponiéndole a los ciudadanos. En este sector de Tuluá, la respuesta de la comunidad fue muy buena con el candidato, a quien varios de los habitantes de Marandúa brindaron su apoyo. Yo apoyo al señor Martín Incapié porque me gustan las propuestas que él tiene para la ciudad. He notado que es una persona que está trabajando, como se dice, con las uñas, con lo que él tiene y no con cosas que vienen de otra parte. Y eso es algo que gusta mucho porque se nota que en realidad es una persona que quiere a Tuluá y quiere que la ciudad salga adelante con los proyectos que él tiene. Uno de los temas en los que Martín Incapié está haciendo énfasis es en la seguridad, por la cual se compromete a trabajar fuertemente. Yo soy el candidato de la seguridad porque tengo una propuesta concreta, seria, responsable, coherente frente a una necesidad que tienen los ciudadanos y las ciudadanas tulueñas. Un alcalde que lidere y ese es mi compromiso entre mis propuestas de gobierno, la seguridad, una prioridad para que una Tuluá sea de todos. El candidato del partido Cambio Radical expresó que continuará realizando caseos por la ciudad, pues lo más importante dentro de su programa de gobierno es la comunidad. Un plan de salud con cobertura para todos los estratos será una de las apuestas de la candidata a la gobernación, Dilian Francisca Toro, quien aseguró que ella no es la culpable de la crisis por la que atraviesan los hospitales en el Valle del Cauca. La candidata a la gobernación del Valle por el partido de la U, Dilian Francisca Toro Torres, destaca que durante su labor como senadora obtuvo recursos para la salud vallecaucana. Además, agregó que las dificultades del HV nada tienen que ver con su gestión política y que su labor no radica en aprovechar momentos de crisis como los que atraviesa el Evaristo García. No voy al hospital porque yo no hago politiquería barata, yo soy política. Que el hospital tenga problemas económicos no tengo ninguna responsabilidad, porque yo no he nombrado ningún director de hospital de Tuluá. De otro lado, propone que los vallecaucanos tengan acceso a un sistema único de salud. Que la gente, los pacientes, la gente que quiere acceder a un servicio, lo haga teniendo más cercanía a donde se le presta el servicio. Que yo no tenga que irme hasta Cali para que me presten un servicio, sino que yo tenga, ojalá, cerca de mi casa, el primer nivel, donde me puedan atender inmediatamente que yo necesite una urgencia y allí me atiendan. Un plan de salud con cobertura para todos los estratos, que opere con atención primaria en todos y cada uno de los municipios de la región, será una de las apuestas fuertes en el futuro gobierno de Toro Torres. Pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva aquí en CNC Noticias. Este 26 de septiembre en la ciudad de Tuluá se realizará el Campeonato Municipal de Físico-Culturismo. Con ejercicios físicos intensos, se suele obtener una musculatura fuerte y definida para llegar a ser un o una físico-culturista. Es así como se realizará el Campeonato Municipal de Físico-Culturismo y Fitness. Hace mucho tiempo nos realizamos un señor Tuluá y una chica fitness acá en Tuluá. La verdad es que, siendo el presidente del Club Musclemania, me veo en la obligación de realizar este evento para motivar a la gente a que siga practicando estas actividades físicas de gimnasio. Las categorías iniciarán desde 65 kilogramos hasta más de 80. Categoría clásicos, body fitness y en las mujeres, categorías bikini y body fitness. Los participantes tendrán tres salidas y deberán realizar movimientos libres en la tarima ante los asistentes. Lo vamos a realizar el 26 de septiembre en el Centro Comercial La Herradura. Para el público, a partir de las 6 de la tarde se abre el evento. Y para los competidores deben de estar en el gimnasio Sport Center el mismo 26 de septiembre, que es un sábado, a las 10 de la mañana para ultimar detalles, o sea, como un congresillo técnico, ubicar a la gente en cada categoría. Los jurados para esta competencia serán Lina Herrera, representante de Colombia, en el Campeonato Suramericano en Perú de Body Fitness. Fanor Trujillo, campeón, quien este fin de semana defendió título de físico-culturismo, y Luceli Mancilla, campeona nacional de bikini. En cada salida en las mujeres sumarán puntos. Esto tendría un puntaje en las mujeres, un puntaje en la primera salida del 20%, en la segunda salida un 30% y en la tercera salida sería el 50%, para sumar un 100%. Todas las categorías serán premiadas. Al finalizar la competencia entre los ganadores, se seleccionará al señor Tuluá. Y precisamente los ajedrecistas tulueños representaron a la Villa de Céspedes en estas justas. Según el monitor de ajedrez, a los deportistas tulueños les faltó más fogueo para las justas departamentales. Bueno, la verdad es que, pues, en general, tuvimos un rendimiento, digamos, muy bajo. Pues esperaba un poquito más, pero pues realmente lo que es Palmira y Cali tenían unos equipos muy competitivos, muy fuertes, pero pues Tuluá entrenamos, sí, pero prepararnos como tal, digamos que nos faltó un poco de fogueo. Los ajedrecistas obtuvieron una medalla de oro, seis de bronce en la categoría individual sub-12 y por equipos quedando de terceros. Pues muy bien, porque afortunadamente ganamos por equipos tres medallas de, ganamos por equipos medallas de bronce, y pues para hacer la primera vez me fue muy bien. En varias modalidades, Andrés Felipe Maldonado obtuvo buenos puestos en los Juegos Departamentales. Pues gracias a Dios, pues logré dar todo de mí, me fue muy bien, conseguí en una categoría que no era mía, me tocó jugar, que eran las 16, conseguí el tercer puesto en la modalidad de activo, y pues en las otras ya ocupé el quinto y en la otra modalidad, Blitz, ocupé el sexto. Aunque el resultado no fue el esperado, los ajedrecistas se dieron por bien servidos. Hermes Comunicaciones, alquiler de Sincar para venta de minutos. Informes a los celulares 315-767-6720, 320-675-1125 y 320-686-8399. En la disciplina de lucha disputado en los Juegos Departamentales arrojó 11 medallas, para un total de 4 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce en estos juegos que se disputó en la ciudad de Las Palmas. La lucha en los Juegos Departamentales dejó un buen resultado con los deportistas tulueños, obteniendo 3 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce. El balance fue el esperado, se pronosticaron 3 medallas de oro, 2 niñas, un varón en grecorromano, y fue el resultado obtenido. También pues 4 de plata y 4 de bronce, que son meritorias, pero ante todo cuando uno se prepara para ganar, es para ganar medalla de oro. Con una medalla de oro en 55 kilogramos, Lina Marcela Filoteo subió al pódium en las justas departamentales. Pues bien, luché bueno, estaba perdida, pero luché, gracias a Dios. En la modalidad grecorromana, que es de 59 kilogramos, Sebastián Duque Prado tuvo un buen resultado para Tuluá. Pues me fue bien, pues quedé campeón. Un balance que dejó bien para esa disciplina en los departamentales. Y en estos Juegos Deportivos Departamentales, la disciplina de tenis de mesa llegó a 5 finales, con un saldo de 2 medallas de oro disputado en la ciudad de Palmira. El equipo tuluño de tenis de mesa en la tabla general quedó en el segundo lugar, luego de obtener dos medallas de oro, tres de plata y una precia de bronce. Los Juegos Departamentales, la competencia fundamental para Tuluá, no fue muy bien, se había pronosticado dos medallas de oro, se jugaron cinco finales, de esas cinco finales se ganaron dos, que eran las que se había pronosticado y estuvimos en semifinales también con las niñas y realmente pues fue un balance positivo para el tren de mesa tuluño. En la categoría masculina, Tuluá disputó la final de equipos y dobles, obteniendo los resultados esperados. Pues bien, con mi compañero Daniel Jiménez pudimos lograr dos medallas de oro, una por equipos y una por dobles. Con una medalla de plata en la modalidad de dobles y una precia de bronce por equipos, Laura Sofía Campo fue una de las representantes en la categoría femenina en los Juegos Departamentales en tenis de mesa. Se logró todas las metas que se tenían planeadas, dimos lo mejor, el entrenamiento que hicimos fue justo para lo que se había planeado. Ahora los enimesistas se preparan para las competencias nacionales top 16 a desarrollarse este fin de semana. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Y hasta aquí toda la información deportiva en CNC Noticias. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bienvenidos de nuevo a la campana, aquí en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Me contaron, ojo, me dijeron, no sé si es verdad, mentira o chisme, de esos de época electoral, pero dice que un candidato a la alcaldía anda en el bolsillo con un fresquito de gel antibacterial. No sé si es para lavarse las manos después que lo saluden o si es para mantener las manos limpias. Pero ustedes saben que la suspicacia de la gente no tiene límites. ¡Qué cosita, por Dios! No hay nada malo en andar con un gel antibacterial, pero que no lo pillen usándolo después de saludar a sus futuros electores. Y al que le caiga el guante, pues, señores, no me vayan a estar llamando. Conste que no digo nombres. Bueno, esto no me lo contaron, sino que lo vi en Facebook. Un candidato a la alcaldía en el municipio de Buga le hicieron tremendo bullying por redes sociales porque aparece en una foto con una persona humilde dándole un beso en la mejilla. Algunos de inmediato comentaron que era que el candidato le daba asco recibir besos de todo el mundo y que por eso quedó en la foto con un gesto de disgusto. Pero, pues, a mí no me pareció que estuviera haciendo algún gesto malo, un gesto de disgusto, como dicen. Solo que, repito, en esta época electoral aprovechan cualquier papayazo para caerle encima a los pobres candidatos. ¡Qué terrible! No den papaya, señores, porque se los comen vivos, señores candidatos. Suena, suena la campana y cierro con esta. La doble militancia en los partidos políticos se tomó estas elecciones regionales. Da mucha tristeza ver cómo los de un partido van a apoyar a otros candidatos. Esto pasa principalmente en los candidatos al consejo. Pero, para que no los juzguen, ahora utilizan esa modalidad de decir los amigos de X apoyan al candidato Z. Están disimulados, ¿cierto? Mejor dicho. Bueno, señores, es todo por hoy aquí en La Campana. Nos vemos en nuestra próxima emisión con más información. Nos dejamos con los hechos más importantes del día. Chao. A 86 se eleva el número de homicidios en lo que va corrido del año 2015 en Tuluá. Un nuevo asesinato se registró en el sector de Los Garfios, en el barrio municipal. La policía realizó operativos contra la delincuencia en Tuluá y en el valle fueron capturados presuntos homicidas en varios municipios. Comunidad Tuluáña pide que regresen los aeróbicos al Parque Céspedes. Y en deportes, el fisicoculturismo se prepara para lo mejor de sus cultores en campeonato a realizarse el 26 de septiembre. Ajedrez, lucha y tenis de mesa con balances positivos en los Juegos Departamentales. 送tad él en el varie en vivo. Díaz, lucha y tenis de mesa en el participated en el ámbitoIT. Díaz, lucha y tenis de mesa Lucha y tenis de mesa Pent về Arra!! Lucha y tenis de mesa Gracias por ver el video.